Bueno, buenas tardes, gracias por haber sido invitado a un fórum tan egregio y felicitaciones porque yo creo que es la, a menos que esté muy mal informado, es la primera vez que hay una reunión tan importante de labs o de laboratorios y quizás este esfuerzo por establecer una genealogía que involucre la memoria todo el trabajo realizado, el presente y el futuro. Yo creo que tenemos todos los que podríamos llamar, digamos, los que estamos trabajando dentro de una cultura lab, si así se puede definir, escuchándola a Karin, veía sobre todo desde el punto de vista teórico una serie de puntos en común muy importantes, a mí me parece que las referencias que ella ha dado son fundamentales, es más, creo que si pensamos las tres grandes revoluciones científicas del siglo XX, o sea, la relativista cuántica, la revolución cibernética y la revolución genética, bueno, son, traduciéndolas y a partir de expertos y de mediadores, las grandes bases, una de las grandes bases teóricas de la transformación que estamos viviendo. Yo agregaría quizás dentro de esa lista también a otros autores que seguramente ustedes conocen, como creo que Gregory Bateson, con pasos a una ecología de la mente, podría estar. También podría estar Thomas Kuhn con la estructura de las revoluciones científicas. Obviamente se ha abusado mucho de la noción de paradigma, pero habría que volver a Kuhn y sobre todo al segundo libro de él, donde hace una crítica a la noción de paradigma, la tensión esencial, para ponernos de acuerdo en qué hablamos cuando hablamos de cambio de paradigma, porque son lo que existe habitualmente, yo creo que también es una especie de, es un poco lo que está sucediendo con el término lab, recién hablamos con un amigo que hay también como una especie de saturación, ahora todo es lab, en un determinado momento eran fenómenos minoritarios y hay artículos ya que están hablando precisamente de esta labificación de la vida cotidiana y todo. Y creo que es uno de los temas interesantes también para charlar. El CSSB Lab, a diferencia de, o la diferencia creo que tiene en relación a los otros casos presentados, obviamente es mucho más humilde, es una tentativa de incluir dentro de una institución cultural del rango del CSSB, que creo que todos conocen y no necesita presentación, una institución que nació en el 94 con una vocación multidisciplinaria, fundamentalmente enfocada al tema ciudadano, es de establecer una serie de mecanismos para una institución que al no tener colección propia necesita una evolución permanente. En el 2006, cuando dirigí el Departamento de Actividades Culturales, comenzamos a repensar un poco todo lo que estaba pasando, cómo era la evolución de las instituciones culturales. Personalmente siempre me había sentido un poco incómodo con algunos procesos que se estaban dando, que es porque habitualmente cuando se piensa en un tema se piensa en una exposición o se piensa en un formato y no en lo que realmente hay detrás, que son las grandes temáticas. Entonces, esta idea de comenzar a repensar a la propia institución desde dentro, con un laboratorio que se ocupe de la evolución de géneros y formatos, de los distintos estilos de programación y poder revisarlos, nos llevó a crear un ciclo que lo bautizamos de una forma quizá un poco inocente y más así, reemplazando la de desarrollo de la fórmula habitual que corresponde a empresas y al mundo científico por la sede cultura, es innovación e investigación en el ámbito cultural. Y eso nos hizo revisar de una manera traducida en zona templada. Eso me parece que es importante. El concepto de zona templada siempre me ha resultado muy útil porque es un concepto de Mary Lou Ryan que habla que, en general, trabajamos en la cultura de los polos, que serían todos los ideolectos y todas las jergas que provienen del mundo de la universidad o en la cultura de los trópicos, que sería todo lo que habitualmente podríamos definir como cultura basura. Entonces, traducir creo que es una función importante. Ahora se me ha perdido la presentación. Bueno, de todas formas, todo lo que necesiten saber está actualizado en el blog del CSSB Lab. Yo creo que lo principal es que hemos trabajado con un cuerpo teórico emergente, con la crisis y evolución de los géneros y formatos, con la propiedad intelectual en la era de Internet, con el uso y abuso de los archivos, los cambios en la concepción de públicos. Todo el trabajo que hicimos en las distintas sesiones de innovación e investigación en el ámbito cultural, luego lo concentramos en el ámbito cultural, luego lo concentramos en un dispositivo que es una Easypedia, que también está online, y en el 2009-2010 aproximadamente la dirección del centro dijo, bueno, ¿por qué no se crea un departamento de investigación e innovación que cumpliese una función de repensar géneros y formatos, repensar los distintos estilos de programación? Y en la evolución de ese departamento, que comenzó con unos recursos muy acotados y con un personal muy reducido, fuimos desarrollando una serie de proyectos y nos fuimos dando cuenta que en realidad todo lo que estaba sucediendo, tanto dentro como fuera de la institución, era un cambio sustancial. Y ese cambio estaba influido, entre otras cosas, por algo que se habla habitualmente, la evolución de las nuevas tecnologías, de la información y el conocimiento con el advenimiento de la red 2.0, pero en realidad estamos inmersos y creo que un encuentro de labs puede tener precisamente esta visión general, esta visión de conjunto, en una crisis que podríamos llamar multifactorial, que comienza por ser realmente una crisis ecológica, que es una crisis sistémica, es una crisis finalmente también económica y es una crisis de modelos y de la forma en que estamos concibiendo, produciendo y distribuyendo el conocimiento. Los proyectos que hemos desarrollado están vinculados fundamentalmente a proyectos del centro, como la primera exposición virtual dentro del centro vinculado a un proyecto que se llamó Pantalla Global, donde establecimos a partir de un trabajo de Atlas de Sistemas Colaborativos, bueno, que estamos precisamente en un momento de redes, procesos y plataformas, no tanto de pensar conferencias, no tanto pensar en exposiciones y en formatos específicos, sino que estábamos, un poco como la niña que ha desarrollado Karin, en un momento de crear redes, de trabajar en plataformas y sobre todo de darle importancia fundamental a los procesos. Dentro de los distintos proyectos que fuimos y los distintos grupos con los que nos fuimos relacionando, mencionar rápidamente algunos, como son Pantalla Global, que es la exposición virtual de una exposición presencial, que es la primera vez que se hizo, por lo menos en el Centro de Cultura Contemporánea, para entender, por ejemplo, que el lenguaje de Internet en las exposiciones virtuales es completamente distinto a lo que sería, lo que habitualmente se hace con las exposiciones virtuales, que es filmar o rodar la exposición física. Estuvimos investigando y trabajando en eso y fue un experimento, digamos, humilde, pero interesante, que permite crear, por lo menos dentro del Centro, una línea en exposiciones virtuales. Luego, otro de los grandes temas era, obviamente, Internet, la evolución de Internet, y este doble juego que hay continuamente sobre lo que es la red y todo el universo que ha creado. Creamos un proyecto que era mucho más ambicioso, que se llamaba Universo Internet, porque pensábamos que todavía no existía la gran exposición sobre Internet, pero finalmente, por cuestiones de presupuesto, de limitaciones y cuestiones de la propia programación, eso derivó en un proceso de serendipia muy interesante, porque finalizó en una maleta pedagógica que ha funcionado muy bien dentro de las escuelas de Barcelona, concibiendo, digamos, Internet como tres grandes zonas de influencia, sobre la persona, sobre la ciudad y sobre el mundo. Ese es otro de los proyectos, la maleta pedagógica de Universo Internet. Uno de los últimos proyectos ha sido el Premio Internacional a la Innovación Cultural, porque creíamos que era importante crear un premio sobre un tema que es, quizá, desde nuestro punto de vista, una de las grandes revoluciones y las grandes transformaciones que han seguido, precisamente, a todo el trabajo ya realizado por científicos y artistas en los últimos años, tal como se viene viendo hasta ahora, que es la revolución de los públicos. No es solamente una cuestión de prosumer, no es una cuestión, digamos, de catalogar, sino que realmente los públicos han dejado de ser consumidores pasivos para transformarse dentro de este gran llamado a la participación de los últimos años en agentes verdaderamente activos. Ahora bien, dentro de este gran llamado a la participación, es importante ver, separar un poco lo esencial de lo superfluo y también de aquellas cuestiones que son un mero llamado a la participación. Se puede ver, incluso, la propia evolución de la web 2.0. Si la web 2.0 surge aproximadamente en 2004, de manera oficial, a partir de la famosa reunión de Orrilli, etcétera, que es, precisamente, como se habló recién, una reacción a la... Digamos, bueno, el modelo de Internet tiene que seguir, no hay un modelo de negocio después del hundimiento de las .com. creemos esta historia que es la red 2.0. Bueno, eso es un relato que tiene una doble cara. La cara realmente positiva, creo que es, y no se puede negar, que ha facilitado todos estos procesos de participación, de creación con usuarios. Sería impensable muchas de las cosas a las que tenemos acceso actualmente si no existiera la red 2.0. Pero, por otro lado, también hemos despertado el sueño y sabemos que es un instrumento de control absoluto. Entonces, esta doble cara, que es la doble cara de Internet, como posiblemente es la doble cara de todo lo humano, es que, y es uno de los grandes debates, la tecnología es ideología, y la tecnología, en ese sentido, no es inocente. Pero yo creo que, más allá de hablarles en detalle, porque todo lo que es, lo poco que hemos podido hacer, o los aportes que hemos podido hacer desde el CCB LAP a la transformación de la institución, trabajando con grupos, muchos de los cuales, SEMOS, Platonic, etc., hemos colaborado con ellos, o tener como grandes referentes, evidentemente, eso siempre se lo digo a Marcos, a Medialab Prado. A mí me parece que, más que seguir hablando, digamos, en forma endogámica, cada uno de sus cosas, a mí me gustaría hacer, porque este fin de semana estuve pensando bastante en este tema de los LAP, ¿qué han aportado para hacer un... es decir, ¿qué procesos y dinámicas ha permitido la emergencia de la cultura LAP? Porque esto es lo que creo que debe, incluso exageraría institucionalizarse, afianzarse, sería una de las conclusiones posibles de este encuentro. Y yo creo que ha aportado realmente cosas muy importantes o está en vías de consolidar, que es, primero, poner en cuestión el modo de concebir, crear, producir y distribuir conocimiento propio del siglo pasado, activando una cultura de redes distribuidas. Es muy importante volver al esquema de Barra ni recordar lo que son las redes distribuidas, donde todos los nodos pueden comunicarse potencialmente con todos los nodos, a diferencia de las redes descentralizadas y las redes centralizadas. Aunque la realidad, ya sabemos, y los informáticos lo saben mejor que nadie, es una mezcla de los tres modelos. Situar en la agenda cultural temas decisivos, como la emergencia de una nueva cultura, el auge y ascenso de la red 2.0, discutir sobre los derechos de autor, el copyright tradicional, el hardware libre, los múltiples modelos de cocreación con usuarios. Reintroducir en el debate cultural la importancia de lo público, lo común y el procomún. Favorecer el cultivo de una inteligencia colectiva que no se opone a las inteligencias individuales, sino que las enriquece y las amplia. Interperar el modo tradicional de prescribir. Este es un tema esencial, que no se toca habitualmente y es una especie de dedo a la llaga en relación a la prescripción tradicional. Lo que está en juego es una nueva manera de prescribir, en todo caso. No es que no existan filtras y no existen mediadores, pero la negociación se ha ampliado. Venimos de instituciones prescriptoras, a la manera clásica, donde la institución prescribe y el público pasivo recibe. Y yo creo que eso ha cambiado sustancialmente o está cambiando sustancialmente. Colaborar en la hibridación de disciplinas y saberes en un horizonte de tercera cultura. En realidad, lo que estamos hablando es uno de los objetivos de Snow, cuando decía que en el futuro son las ciencias del mundo y las ciencias del hombre se unirían. Bueno, eso todavía no es así en las universidades. Todavía existen departamentos estancos. Hay mixturas, evidentemente, hay contaminaciones y hay... Pero la batalla por liberar una tercera, cuarta o quinta cultura trabajando con ciencia, arte, tecnología, diseño y todo, está todavía por hacerse. Hay departamentos estancos y hay instituciones humanistas o instituciones científicas. Cuando se habla de cultura en los medios, todavía no se da algo que en el mundo anglosajón ya es natural, que es decir, no, cultura es todo. ¿Cómo hoy se puede hablar de cultura sin entender y no tener una visión crítica sobre ciencia y tecnología? Otra cosa importante. Somos muy hábiles en crear diagnósticos, sobre todo los que venimos también de la cultura humanista. Diagnósticos más o menos catastrofistas, pero podemos conciliar una cultura de los diagnósticos con una cultura de las soluciones, que es lo que aporta precisamente la cultura lab. llamar la atención sobre los nuevos modus operandi, fomentar una conciencia crítica sobre el uso y abuso de las nuevas tecnologías, reactivar una gran discusión sobre géneros y formatos. Es paradójico, no es una crítica, pero es que siempre, aún en una reunión de lab, estamos hablando y existe esta división que no sé cuánto tiempo lleva, digamos, en el mundo, que es alguien habla y otro se escucha. Parece que todas las investigaciones y todo lo experimental que podemos hacer no hemos podido trascender este formato. Lo dejo allí, pero no es una crítica. Influir progresivamente en una concepción más abierta y evolucionada de los públicos, como les dije recién. Y luego también, en la medida que se avanza en estos temas de participación, porque es fácil hablar de participación en tanto es una participación de primero o segundo grado, pero cuando se avanza en la cocreación con usuarios, las cosas se complejizan, y si se pasa a un cuarto grado de participación, es decir, donde se llama verdaderamente a la ciudadanía a una apertura verdaderamente democrática, para que intervenga directamente en la creación de políticas culturales, se necesita una sociedad realmente muy evolucionada y obviamente expandir y amplificar el concepto tradicional de educación. Es decir, yo creo que todas estas cosas que todavía no son moneda corriente, no están en los medios y todos, son los, más allá de las limitaciones, de los experimentos fallidos, etcétera, el gran aporte de la cultura al lado. Me parece que me he ido y disculpen que he perdido esto. Gracias.